Buenas tardes, listos con toda la información del pronóstico del tiempo, pero antes vámonos hasta Promanues con Mariel que nos tiene una recomendación. Muchísimas gracias Mariel por la recomendación y ahora sí las recomendaciones del pronóstico del tiempo. ¿Qué cree? Que vamos a tener condiciones bastante favorables, señora. Si se quiere poner un vestidito, pues se lo puede poner porque para esta noche buena tenemos condiciones de calor. Mientras tanto, ¿qué va a pasar para esta jornada? El calor se siente en estos momentos, condiciones contrastantes a la mañana. Tenemos hasta 27 grados para las 3 de la tarde, para la noche. Descienden los dígitos en los 17 grados y ¿qué cree? Que también tenemos una presión atmosférica elevada en los 1,017 milibares y tenemos un viento que estará en los 7 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Viento ligero para la comarca lagunera como se lo habíamos mencionado. ¿Qué va a pasar para los siguientes 3 días? Aquí viene lo importante porque fíjese bien, los dígitos por la mañana se mantienen entre 12 y 13 grados, pero por la tarde tenemos hasta 30 grados. Las condiciones contrastantes se van a ser presentes, pero le voy adelantando que para Navidad tendremos condiciones muy, muy favorables. ¿Se va a hacer la carnita asada? Pues quédese al final de este pronóstico porque le voy a estar diciendo. ¿Qué va a pasar para la mayoría de los municipios de nuestra región? Pues tenemos condiciones todavía bastante agradables, pero en el resto del país ¿qué cree? Que para la zona centro tenemos también condiciones despejadas, temperaturas que bajan ligeramente porque tenemos una onda anticiclónica. Y de igual manera para la península de Yucatán, si se ve afectada, tenemos pronóstico de lluvia para esta jornada. Cielos nublados, 26 grados a la máxima, 20 grados a la mínima, pero déjeme decirle que si usted piensa pasar año nuevo en Cancún, vamos a tener condiciones bastante favorables. Y bueno, también seguiremos atentos de lo que está pasando hacia el Pacífico de nuestro país, porque para Mazatlán también tendremos condiciones de 26 grados. Si usted piensa viajar por allá o ya está en camino, pues déjeme decirle que el calor se hace presente en Mazatlán. Las mañanas se tornan un tanto frescas por el viento, no por los dígitos, pero eso es muy típico de Mazatlán en diciembre y en enero. Lo que sí es que la luna está preciosa, una luna enjivosa menguante y un ocaso que se va a estar dando a las 6, 11 de la noche. Y bueno, también le tengo la recomendación que va a pasar para Navidad, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada para esta noche buena? Pues déjeme decirle que para las 9 de la noche vamos a tener un dígito bastante agradable. Cielos despejados, 20 grados. Para las 12 de la noche, cuando llegue Santa Claus para todos los niños, vamos a tener 17 grados. Vamos a tener cielo despejado, ya le decía, viento de los 10 a los 15 kilómetros por hora y una humedad que será baja. Entonces, si usted tiene un dígito de 17 grados, va a corresponder con ese termómetro. Seguimos compartiendo sonrisas a través de redes sociales, arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Por lo pronto, quédese bien informado, quédese con Omar Chaires.